Hola mis friki y cookies adorados, yo soy Isabel Mandukanevsky, conductora, productora, coordinadora, empoderada, y además la delita revolucionaria en este tren de la desinformación. Y si quieren escuchar nuestra canción, Cotorra de la Semana, quédense hasta el final del video. Mientras tanto, les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de reflexión. Amigas y amigos, el terrorismo es algo que está creciendo día con día. Y si ustedes creían que esto sucedía más bien en países islámicos, es el momento de decir, quítate Osama Bin Laden, porque una nueva generación de terroristas ya está aquí. Encabezados por Luisito Comunica y Droz Rozan, ya que la senadora colombiana María Fernanda Cabal publicó la foto de cuatro hombres, que digo hombres, malandros, pillos, granujas, integrantes de las FARC y buscados por la justicia boliviana. Quienes resultaron ser, como lo mencioné anteriormente, los youtubers Luisito Comunica, Droz Rozan, Germán Garmendía y el influencer español, Lauren Play. Y es que en varias ocasiones su imagen ha sido relacionada con un meme que varios usuarios han intentado pasar como noticia verdadera. Así que la senadora se tuvo que disculpar. De plano le pasó como cuando nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Chelito Ebrard, felicitó a la oaxaqueña Miranda García Hernández por su segundo lugar en un concurso tecnológico en Rusia y resultó ser mi prima, mi acalifa. Extraordinario logro, estos esfuerzos son los que debemos apoyar. Como que esta jovencita se me hace conocida, pero no la ubico. Voy al baño a ver si ahorita me acuerdo. Mientras tanto, el equipo de investigación de reflexiones logró obtener un video inédito de Luisito Comunica, que quizás pueda arrojar más luz a esta supuesta confusión. Hola amigos, me acabo de crear un increíble disfraz de terrorista usando solamente una gorra y una bufanda. Ya se encuentra con nosotros la voz más seductora en este karaoke de la noticia. Así que mejor tapese los oídos porque ya le toca cantar a Saúl Mandujano. Muchas gracias Saúl, a comando un caluroso abrazo a ti y a todo el amable auditorio que nos sigue semana con semana a través de las redes sociales. ¿Quién creen que recientemente presentó su nuevo libro? Pues claro, nuestro Stephen King tabasqueño, nuestro Ernest Hemingway de Macuspana, nuestro Franz Kafka que habla despacito, Andrés Manuel López Obrador. Y aunque pudo haberlo titulado que obole con Hernán Cortés, la conquista, la corrupción, el neoliberalismo y todo lo demás, decidió ponerle el nada divertido nombre de Hacia una economía moral. Y en su mañanera, en su misa de ganso, mencionó que Hernán Cortés fue el protagonista del primer fraude de la historia al nombrarse el primer alcalde sin ningún fundamento legal. Porque nada más fácil y más mejor, ¿verdad? Que echarle la culpa a todo lo del pasado o de lo que te ocurre en el presente. Es como si yo le echo la culpa a mi tatarabuelo revolucionario de mi gusto por las pelucas, solamente porque él utilizaba un pistolón. Y la ultraderecha española, a través del partido político Vox, le respondió a Amlito lo siguiente Me permito aclarar que ínfulas no son esos granos que te salen en la cola, significa una persona muy vanidosa y también recomendarles que no consuman leche de origen español porque viene contaminada. Así que le recomendaron a nuestro tlatoani que deje de pelearse con Cortés y que mejor vaya a chingar a Maduro. Además, ya sabemos que algunos integrantes del gabinete conocieron personalmente al conquistador español. No hombre, era un rufián, era un malandrín. Yo le decía a la malincha, mira, mejor llévatelo porque se ponía muy mala copa. Esta es una noticia con altura y es que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como el superman que es, se disponía a surcar los aires en un vuelo comercial. Cuando de pronto el capitán del mismo Rafael Bonio le pidió, como intendente que le pida al patrón que le compre un nuevo trapeador porque el que tiene ya se le está deshaciendo, que construye el aeropuerto de Texcoco, ya sabe, para chambear mejor. Algunos usuarios hasta aplaudieron y no sé qué haya dicho nuestro preciso, pero conociéndolo, estoy segura que no le gustó nada el mensajito. La aerolínea le pidió un informe detallado al piloto como parte de los procedimientos de trabajo, aunque se manejó la noticia falsa de que ya lo habían corrido, de que lo iban a desterrar a Bolivia o de que le iban a dar 50 azotes en la plancha del Zócano. Si nuestro preciso se quiere ahorrar estas molestillas que suceden en vuelos comerciales puede usar, no sé, cierto avión que tienen por ahí muy arrumbado y que según dicen ya hasta se le está pegando el motor de que no lo echan a andar. Y a propósito de personas a las que ya se les quedó pegado el motor, nuestro quítate que ahí te voy, nuestro amlito, anunció en Nayarit que las personas de origen indígena podrán acceder a sus apoyos de adulto mayor a una edad más temprana. A los 65 años para ser precisos, mientras que las personas mestizas se tendrán que aguantar hasta los 68 añejos. Los legisladores del PAN, este partido que aún se creó oposición, pero que está más caído y flácido que el rostro de mi Manuelito Barlet y seguramente que supito, luego luego empezaron a ladrar, diciendo que solamente un gobierno profundamente racista repartiría un programa social basándose en la raza de las personas. Y si así fuera para todo, pues claro que me conviene tener este color de yalitza paricio. Imagínense que por cuestiones raciales a las personas como yo nos regalan tres alitas extra en nuestra orden, o nos permiten estar en el bar hasta las 5 de la mañana y a las personas mestizas las corren desde las 4. No sé, pues qué chingón, ¿no? Así que, güeritos de México, prepárense, porque este es el inicio de la cafésocracia. Y mejor sálganse a solear para tener los mismos privilegios que nosotros, porque los que ya nacimos así, ahora vamos a poder discriminarlos en tu jeta, pinche camello. Este es chiste local, ¿ok? Y nosotros no somos de calentar el boiler y no meternos a bañar, así que córrela, mi campeón. ¿Qué hubo cuando? Con Saúl Matujano. Si usted me pregunta a la hora cómo se podrá dar cuenta, no cargo ni molleja, porque yo sí estoy acorde con la política de austeridad de esta transformación de cuarta que estamos viviendo. Pero el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, dice que esta austeridad él se la frota a todo lo largo y ancho de su escroto, ya que fue captado con un relojote Rolex con valor de 188 mil pesos. Y es que él no veía la hora, pero de presumirnoslo y de hacernos notar que él no es ningún pinche jodido huele moles como cuando hay. Otro señor al que le gusta la buena vida es este moco humano Carlos Romero de Shamsk, ya que cuando se trata de servirse con la cuchillera grande, él dice, pásenme la cuchara con la que le dan su papilla al niño dios de Zacatecas. Ya que recientemente fue señalado por la Fiscalía General de la República como el presunto responsable del desvío de 50 millones de pesos que fueron descontados a los trabajadores de Pemex para donarlos a los damnificados de los sismos de 2017. Porque el populacho ya está acostumbrado a vivir casi casi en carpas, así que no lo necesitan. En cambio, este señor no puede pasear sus elegantes y señoriales nalgas en cualquier pinche suro austero, así que dijo, presta pa' la orquesta. Dice la canción, acuérdate que las ratas no tienen alas, pero sí pueden salir corriendo, por eso precisamente a Emilio Lozoya le ha negado el amparo porque cuenta con los medios para hacerse la ausente, para jugar a ante Emilio, para jugarse a la verga, pues. Así que ya cuenta con orden de aprehensión, pero pues no se le ejecutan. Nuestro México lindo y querido, en donde la justicia está más desgastada que el tabique nasal de Mauricio Clark, más manoseada que las nalgas de Mia Khalifa, más balaseada que el castillo de Chapultepec. Y allí sigue la corrupción, como una mosca parada en la pared. Y nosotros seguimos esperando que nuestro preciso le pegue un pinche chanclazo, ¿qué hubo? ¿Cuándo? Es la hora de hablar de Mota. No de esa que le echas a tus brownies que es que para palpar las texturas de las canciones de Pink Floyd. No de esa que fuma según para que se te quite el dolor de la migraña y antes de empezar el show de estando que está risa y risa o de la que se unta Saúl Manduján en su rodillita para calmar el dolor. Sino del conductor de ADN 40 y columnista del heraldo Carlos Mota, quien se dio una escapada a las tierras del sol naciente, cuna de esos sabrosísimos cacahuates japoneses que regularmente acompañan mis tardes mientras estoy viendo series en Netflix. Y quedo encantado con la amabilidad de las japonesas y no me refiero a esa amabilidad que tienen en los animes que humedecen las manos derechas de mis compañeritos de Comedy y TLX cada vez que confrenes y tiran amablemente de sus miembros viriles y tuiteo al respecto. Hay orden, limpieza y respeto por las jerarquías. Nada de que somos iguales, tampoco hay discusiones feministas insulsas. De hecho, las mujeres me daban prioridad al entrar y salir del ascensor. Gran viaje, Japón vuela. Y también tu reputación vuela y bien lejos, mi Carlitos. Pinche machista, clasista y misógino, hijo de tu pinche madre. Y no lo digo yo, lo dicen las redes sociales. Y mejor puedes irte de lechito a la belga. Y no lo digo yo, lo dice la señorita Cometa. Vaya forma de expresar pendejadas, ¿no? Mejor le hubieran regalado estos boletos para Japón a mi amiga Akira. Los hubiera aprovechado más chingón. Y para cerrar con broche de oro. Y si usted creía que Godzilla se iba a derrotar solo, pues claro que no. Llega este fin de año una figura de acción que ha levantado una gigantesca, pero gigantesca ola de comentarios y de memes. Y es que en Zacatecas, esta tierra en donde se acuñó esa frase de Zacatecas las Kawasaki's, tienen un niño dios de más de 6 metros de altura ideal para bailar el pasito perrón, pero ahora sea lo grande, con unos hermosos ojos azules y un lechoncito de cabello que lo hacen lucir igualito al Phil Collins de los 80's o a Nicolas Cage. Pero no es medio contradictorio que un recién nacido tenga más de 6 metros de altura. Eso me hace pensar que quizás el cabamón de cerveza sea en realidad la ampolletita más grande del mundo, ¿no? Los seguidores de la religión Jedi ya planean construir una figura del Baby Yoda de más de 6 metros para su templo. Igualmente, los aficionados al Cruz Azul planean vestirlo con el uniforme de su equipo para este 6 de Enero a ver si les hace el milagrote y pueden ser campeones la siguiente temporada. Hazte un lado, muñeca mole de olla, porque esta Navidad no podrás competir contra el super niño dios. Ah, por cierto, los accesorios se venden por separado. Si les gustó este video, regálenos muchos likes, suscríbanse, comenten, compartan y activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cuando subamos nuevo contenido. Como siempre, la invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí. El próximo jueves 28 de noviembre vamos a tener un show de stand-up en el Barbaradero de Apisaco junto con mis compañeritos de Comedic TVX y como invitados especiales, ellos sin clase directamente desde Puebla. Y el próximo sábado 30 de noviembre en el Bar Highway de Apisaco otro show de stand-up. No se los pueden perder porque van a estar buenísimos. Yo le pido un saludo muy grande a mi amiga Mera García y te agradezco por todos tus comentarios. Si tú quieres un saludito, hazlo con saber a través de nuestras redes sociales. Recuerde que ya se acerca el segundo aniversario de nuestro canal y tenemos una sorpresa bien padre para uno de nuestros suscriptores. Estén al pendiente porque en el próximo video les diremos de qué se trata. Yo ya me voy a checar las redes sociales, no vaya a ser que a mí también me vayan a confundir con terroristas. Nos vemos muy pronto. ¡Mua! ¡Ay, pinche viejo ese de caras no dan! Yo creo que hay que engraparle la boca por ser misófilo, machista y mamón con las chavas de Japón.